La verdad es que en los últimos años Guadalajara ha crecido muchísimo en calidad y en cantidad de espectáculos. Contamos con compañías productoras que están haciendo cosas muy importantes, no nada más a nivel nacional sino también a nivel internacional, que eso es maravilloso. Creo que Guadalajara está ahorita siendo un punto importante para el teatro en el país y pues bueno, esto es una pequeña prueba de lo que tenemos allá. El grupo Viajero de Guadalajara ofrece un divertimiento con Viaje de Tres, original de Jorge Fábregas que surgió como lectura dramatizada en Querétaro. Nuestro director Luis Manuel Aguilar Mosco tenía como una visión, un poco de tecnología, quería que hubiera como muchas proyecciones y la lectura en realidad se dio pues casi, casi como van a poder ver la puesta en escena, algunas sillas, trazos como muy sencillos y como el texto es tan rico y está tan bien escrito, toda la gente que vio la lectura nos decía pues ya, sí, la verdad es que ni le busquen, háganla así. Y costó un poquito de trabajo pero finalmente convencimos a Mosco y bueno, pues empezamos a levantar la obra como es actualmente. Suerte de Rock Movie Teatral, Viaje de Tres, narra de manera divertida una accidentada travesía para acudir a una cura milagrosa con una chamán. En el montaje no está exenta la reflexión. La obra habla sobre toda esta travesía y la manera en la que nos vamos encontrando nosotros mismos a lo largo de un verdadero viaje. Pareciera que Don Yayo va a curarse pero en realidad los que se curan son otros, que es algo muy lindo de la obra. Y pues bueno, estos cuatro personajes se van enfrentando en un montón de situaciones ya que llegan a este pueblucho que es horrible y para el hijo es terrible estar ahí porque es muy sucio y hacen una reflexión cada uno de lo que ha sido su vida. En esto me parece que uno puede reírse mucho por las situaciones que vive sobre todo el hijo y el padre pero también hay una reflexión muy linda de la manera en la que nosotros nos vamos enfrentando a nuestros problemas. Y estamos de jueves a domingo, los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 en el Teatro Orientación y pues bueno, hay que aprovechar todas las ofertas y las promociones que tiene Bellas Artes para que nos vengan a visitar. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.